Juan José, amigos, es un placer saludarles en esta ocasión para darles cuenta de información registrada en el municipio de Jiménez. Y es que, bueno, dadas las gestiones que el presidente municipal, Arturo León Balvanera, ha realizado, en este momento se empieza con el trabajo para la construcción del andador peatonal en la comunidad de Guandacuca. Esto será un andador con concreto hidráulico y que da acceso a esta comunidad. La obra se construye principalmente para beneficiar a la población y crear un espacio que ayude a los habitantes de esta localidad a contar con una mayor accesibilidad, así como caminar con una mayor seguridad. Dentro de las obras que realiza también el presidente municipal, hay una importante dentro de la presidencia municipal, y es que habitualmente la oficina del alcalde se encontraba en un segundo piso. Y son muchas las personas que visitan al alcalde de edad avanzada. Y en esta situación, el presidente municipal pensó en bajar su oficina al primer piso. Y debido a ello, se realizan remodelaciones en el acceso y en la primera planta de la presidencia municipal. Ya se pueden ver los trabajos en donde quedará instalada la oficina, que con mucha conveniencia, pues bueno, tendrá un acceso más digno para las personas que visitan al presidente municipal. Desde el Bajeo Michoacano, informa Perla Marina Espíndola.